Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y qué suerte tener hoy de nuevo a Lady Exclusiva, nuestra querida María Montero. Doña María, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Porque hoy nos trae, no una, incluso dos exclusivas. Bueno, ya andamos. Pues adelante la primera, cuéntenos. Pues hablamos de una noticia que acabamos de subir en el Cierre Digital, que lo pondrán los compañeros. Y es quizá de las peores noticias para el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, del año 2024. ¿Por qué? Porque la Audiencia Nacional, atención, le acaba de dar uno de los mayores palos de su carrera profesional y eso que es juez. Vamos a ello. No sé si recordáis algo muy mediático que fue el cese por pérdida de confianza, como ha pasado también con perder los cobos y otros coroneles que han ganado, pero vamos, de 10 a este ministro de los tribunales. Pero en este caso, el cese injustificado y totalmente injusto del coronel José María Tienda, que estaba al frente, iba unos años al frente de la comandancia de Tenerife, vamos, con una gestión impecable en el volcán de La Palma, en el caso de las niñas de Tenerife, una gestión impecable. ¿Le cesan de golpe y porrazo? Así, ¿por qué sí? Y entonces la Audiencia Nacional les pone a seguir a recursos, justamente, hace unas horas ha dictaminado que Marlaska vuelve a perder. Hay que recuperarla en su puesto, o sea, tiene que volver al jefe, a ser jefe de la comandancia de Tenerife. ¿Y por qué le quitaron? Le quitaron porque estalló el caso Cuarteles y que además la Audiencia Nacional, ahí también le da un varapalo a Marlaska, le dice, este coronel no tiene nada que ver, no está necesitado ni como testigo, ni tiene nada que ver con este procedimiento judicial. Bueno, la cosa es que estén investigando ciertas obras en varios cuarteles de España, y entre ellos la comandancia de Tenerife, pero este coronel en concreto no tiene nada que ver. O sea, la Audiencia Nacional, además, condena en costas a la Administración del Estado, a la Guardia del Estado, por dos veces. Primera sentencia de la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional, el juzgado número 7, que le dio la razón al coronel Tienda, y cuando le tenían que restituir en su puesto, cosa que tampoco hacen con Pérez de los Cobos, y reconocer que han perdido estrepitosamente, pues a última hora el Ministerio del Interior vuelve a recurrir. Entonces, ya a la Audiencia Nacional, por segunda vez, le condenan costas a la Administración del Estado y le dice al ministro Marlaska, usted no tiene razón en nada, usted se ha equivocado con este coronel que tiene una trayectoria impecable, que lo haces injustamente y vuelvan a devolverle su puesto, y además con todas las retribuciones económicas que ha perdido desde el CESE, además le tienen que devolver todo el suelo que ha dejado de percibir en este caso. Bueno, os digo que esto más está surgiendo justo en la víspera de la patrona de la Guardia Civil, o sea, es decir, el coronel realmente que quiere la comandancia de Tenerife y Canarias es este coronel Tienda, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que Marlaska rápidamente colocó a otro coronel que le ha sustituido, que tendría que abandonar este puesto, y realmente de corazones es el coronel que está en Canarias hace muchísimos años, y que además nos cuentan fuentes ya de la comandancia de Tenerife que lo están celebrando, que es el coronel más querido, de los más queridos además, que ha pasado por el archipiélago canario, que ha sufrido crisis migratoria un montón de, bueno, la Guardia Civil en Canarias son los auténticos máquinas, y además uno de los coroneles que ha funcionado siempre bien, de los más queridos, lo quita Marlaska y ahora la administración le ha dicho, usted ha perdido ministro del interior, y de hecho, mira, tengo el whatsapp que me arde, y además hay gente ya que está pidiendo la dimisión del ministro por este caso, porque es que además está el coronel Tienda, pre de los Cobos, Sáchez Corbí, y otro caso más que está abierto todavía, que es el caso Geno, que también cesaron a la Guardia Civil denunciante, o la base clandestina de la Guardia Civil también, que se genera la comandancia de Las Palmas durante la pandemia, también cesaron a la Guardia Civil que también había denunciado esto, es decir, tenemos unos ceses injustificados por un ministro del interior, la Audiencia Nacional les da un montón de varapalos, encima la condena en costa es que vamos a pagar todos los ciudadanos, por esto lo pagamos todos, y solamente la Audiencia Nacional le decía a Marlaska, bueno, si usted quiere, tiene 30 días para recobrir ante el Tribunal Supremo, pero justifíqueme muy bien el recurso, que eso es imposible, o sea, le dice, te desestimo todo, no tiene razón, no justifica nada, pero es que además la Audiencia Nacional le dice, no da usted un solo argumento específico para cesar a un coronel de ese calado, es que estamos hablando de gente honesta de la Guardia Civil, que está pagando el pacto de una mala praxis de un ministro del interior, y que no cambia, entonces bueno, yo desde aquí, con todo vuestro permiso, le pido al ministro del interior, Grande Marlaska, que sea un hombre de Estado, y que reintegre al coronel, mañana mismo he supuesto que no recurra, que deje de usar el dinero de los españoles, que estamos pagando nosotros todo a este rifiurrafe con la Abogacía del Estado, que no tenemos la culpa los ciudadanos de esta mala praxis, y le digo al ministro del interior desde aquí, reintégre a este coronel en su puesto, mañana mismo, cumpla usted con su obligación, cumpla las sentencias judiciales, acate lo que dice la Audiencia Nacional, y déjese de chismes con la Abogacía del Estado, déjense de hacer el ridículo, y hagan justicia de una vez con un coronel inocente. Pues ahí tenemos la exclusiva, amigos, nueva exclusiva de María Montero, esto es un lujo, tener aquí a María Montero, con nosotros también está el señor Fran Trejo, que también es un lujo. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo estamos? Yo le añadiría algo más, María, que dimita, Marlaska dimite también. Dígaselo a la cámara, de lados, dígaselo. Dimita. Cierre la puerta al salir. Bueno, no, que la deje abierta para que salgan también. Don Fernando, don Fernando dimita. Pues amigos, vamos a conectar con doña Esperanza Aguirre, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doña Esperanza. Le voy a preguntar cómo ve el ambiente político, con las nuevas informaciones de la AUCO, señalando directamente a Sánchez, con Begoña Gómez, que su caso va para adelante. En definitiva, vemos que la situación día a día se complica más a Pedro Sánchez. Además, que hay que añadir que va a aprobar una ley para sacar a los setarras con delitos de sangre. A ver, yo lo que creo es que, evidentemente, en el Partido Popular y en Vox hemos tenido algunos fallos, porque cuando entra una enmienda de sumar que lo que hace es quitar una ley del año 14 que había puesto Mariano Rajoy, pues es algo muy raro. Pero el señor presidente no ha dicho la verdad esta mañana, porque lo que pasa no es que van a cumplir íntegras las penas, sino que lo que han quitado al aprobar esta ley es que antes se decía que, por supuesto, las condenas que han cumplido en el extranjero, si es por los mismos delitos que están condenados en España, contarían. Pero es que parece ser que no, que los años que les quieren contabilizar en el extranjero no son por los mismos delitos. En el extranjero están por pertenencia a Banda Armada y aquí en España están por asesinatos, muchos asesinatos que, como es lógico, tienen una condena superior. Por lo tanto, pues el señor presidente no ha dicho la verdad cuando ha dicho que van a cumplir íntegras sus penas y lo puso, además, por escrito, en un escrito que dirigió a las asociaciones de víctimas. Y, por otra parte, pues esto que hablaban antes del ministro Marlaska, yo tengo que decir que para mí ha sido la más grande decepción que he tenido en política, ha sido Fernando Grande Maslaska, cuando era juez, era un juez verdaderamente, bueno, digno de admiración y, de repente, pues se ha metido a ministro de Pedro Sánchez y es una desgracia de hombre. Y, claro, que tiene que reponer al coronel Pérez de los Cobos, que lo único que hizo fue cumplir la ley que le impedía, es decir, divulgar las informaciones que él tenía como consecuencia de su cargo de unos jueces. ¿Cree usted que el caso Begoña Gómez deja a Pedro Sánchez sin salida? Pedro Sánchez siempre encuentra una salida, porque es un señor que no tiene escrúpulos. No le importa comprar más tiempo en la Moncloa a base de soltar a tarras asesinos, a base de darle a Cataluña todo lo que ingresa por impuestos. Y, cuidado, si no le va a dar nada dentro de poco, pues ya le dará tanto a Cataluña como al País Vasco eso que llaman el derecho a decidir, o sea, el derecho a la independencia. Me parece una locura. Pedro Sánchez, pues desde poner a la abogacía del Estado para que ponga una querella al juez, que está, como ha dicho muy bien, la Audiencia Provincial de Madrid, estudiando, instruyendo los indicios de delito que puede haber de los delitos de Begoña Gómez, que es el tráfico de influencias y la corrupción en los negocios privados, pues le pone al abogado del Estado como si esta señora fuera el Estado, que no lo es. Entonces, Pedro Sánchez, yo, a mi juicio, no tiene, vamos, la menor intención de dimitir, pero al final yo creo que no tendrá más remedio que hacerlo porque se están poniendo, justamente en el día de hoy, demasiadas cosas, como esto de que Coldo ha preguntado a la Guardia Civil si le estaban espiando, si le hacían escuchas telefónicas no solamente a él, a Coldo y al ministro Ábalos, sino también a Pedro Sánchez. Pues doña Esperanza Aguirre, como siempre un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo y reciba un gran abrazo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y, amigos, la verdad que es cierto, o sea, Pedro Sánchez podrá escapar de esta vez. Cualquier político normal, señor Trejo, ya habría dimitido. O sea, si no hubiera sido este caso Rajoy, y Aznar, estaba España hirviendo. Yo creo que si hubiera sido Ursula von der Leyen, en lugar de von der Sánchez, ya hubiese, se hubiese marchado, ¿no? Hasta ella. Ya se marchó del gobierno alemán, ¿no? Sí. Ya se marchó por copiar unas líneas de una tesis doctoral y este señor... Y algunas cosas más. Bueno, bien, pero principalmente, por lo menos, era lo que más reflejaba la prensa, ¿no? Es claro, aquí, como este señor llegó a través de una moción de censura, dijo que iba... que venía limpio, pulcro, como una pared blanca, pues toda la gente pensó que en aquel momento iba a dimitir. Y ahí es donde nos dimos cuenta que no lo había pensado ni no le había pasado ni por el pelo más recóndito que tuviera encima de su cabeza, ¿no? Él tenía pensado estar y tiene pensado estar hasta el 2030, es malo. Ya nos amenazó con ello y parece que va cumpliendo su hoja de ruta. Y además le importa, le importa un carajo, dejar a títeres sin cabeza. Él va utilizando a unos, va utilizando a otros, los va dejando caer a su libre albedrío y a su libre disposición y de momento ahí sigue, ahí sigue y además no se le cae la cara de vergüenza en decir que ha ganado las elecciones, que él está ahí porque ha ganado las elecciones. No ha ganado ninguna de las elecciones. El sistema parlamentario ya constituye una mayoría. Efectivamente, en los sistemas parlamentarios se constituyen con mayoría, los gobiernos se constituyen con mayorías, no con minorías y al final, pues es lícito, ¿no? Que haya una unión de partidos para forjar un gobierno. Porque amigos, dice la siguiente noticia que Begoña Gómez pone contra las cuerdas a Sánchez. ¿Le deja sin salida, señora Montero? Bueno, yo me gustaría crear un meme en este programa que sea que Begoña Gómez llama Pedro Sánchez por la noche para si le acompañan en sus sueños y él le dice es que estoy viendo Distrito TV, el mundo al rojo, no puedo ir. Sí, sabemos que lo ve. Por eso lo digo. Vamos a crear ese pequeño meme para contestar a tu pregunta. Fíjate, te voy a contestar, no me has dejado para la tarjeta, pero te contesto directamente y es que estuve recuperando la entrevista que ha conseguido Felipe González en las últimas horas a la cadena de televisión española y cuando le preguntan justo a Felipe González ¿y qué opina usted del caso de Begoña Gómez? La verdad es que quiero envendarle la plana hoy al expresidente Felipe González porque dice bueno, pues que no se judicialice la política, hombre, lo dirá porque le interese en este caso porque claro, ellos han sido los primeros que se han ido a la boca con algunos casos de otros partidos políticos, o sea, es lamentable que el Partido Socialista esté tratando de derivar una causa judicial tan importante que hay en este país y que no solamente le puede costar la apertura en un juicio de la Begoña Gómez al paso que vamos, parece ser que podría acabar procesada como le explica aquí las acusaciones populares sino que esto realmente haría dimitir a un presidente del gobierno si tuviera decencia para dimitir si este proceso continúa adelante. Entonces claro, que Felipe González quiera tapar esto siendo un líder del Partido Socialista pues la verdad es que a mí me ha dejado francamente sorprendida esas últimas declaraciones que haber tenido en las últimas horas. Ahí ha habido un asus en la cabeza de Felipe que sabéis que no tiene algún tipo de problema. No, pero ¿por qué digo? Porque a continuación ha dicho que el Partido Socialista se está convirtiendo más que en una secta en una mafia. Entonces yo creo que lo que quiere decir es que la actitud del presidente en el entorno privado está haciendo que se mezcle lo público y lo privado y se judicialice absolutamente todo. Lógicamente porque yo no no es por defender a Felipe al que critico bastante a menudo y le suelo arrear con bastante contundencia pero en este caso yo creo que ha sido un lapsus porque lo que ha dicho ha sido muy duro. Ha dicho que el Partido Socialista es una secta o sea Sánchez es una secta y más que una secta un aparato mafioso. Correcto. Pues amigos vamos a continuar con esta noticia que es increíble. Dice enfado mayúsculo en el PSOE por la comisión Begoña Gómez de la Asamblea. Dice es una inmunda persecución. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Guillermo Rocafort. Don Guillermo buenas noches ¿cómo está usted? Muy buenas noches querido amigo para ti tus contertulios y oyentes por supuesto. ¿Es una inmunda persecución lo de Begoña Gómez? Bueno la verdad es que por lo que estamos oyendo el nivel de agresividad verbal que está utilizando el PSOE es calopante y desenfrenado. O sea realmente están ya a nivel casi de amenaza e incluso de agresión física. Yo creo que están al borde de un ataque de nervios como la película esta de su adorado Pedro Almodóvar y esto acaba de empezar. Ahora nos corresponde coger palomitas y disfrutar cómo entra en pánico este partido que tanto daño ha hecho a España y cómo va incrementando su violencia verbal. Bueno su violencia verbal va incrementándose también hemos sabido que al Lama tirotearon su coche el otro día. ¿Hasta dónde van a llegar esta gente? Después sobre todo de ver que Sánchez sale en las grabaciones en los papeles de Coldo. Bueno yo he visto hoy las intervenciones del presidente del gobierno y yo creo que si hay un grado superior a la esquizofrenia es la que hoy ha reflejado en sus intervenciones. Es una persona absolutamente yo creo que está rinconado es una fiera herida y lejos de calmarse y reflexionar ya directamente aplica lo que es la violencia básicamente porque las distintas derivadas de su corrupción del sanchismo se están empezando a manifestar en unas proporciones de escalada exponencial. el tema de Aldama el tema de bueno las comunicaciones de Coldo o sea todo sin duda apunta a él y pareciese que en vez de intentar negociar una salida o una transición pacífica parece que el PSOE va a ser coherente con su historia y se va a bunkerizar como hizo a lo largo de las páginas más tristes de nuestra reciente historia. Estamos en un momento muy crítico porque está descontrolado absolutamente descontrolado y su enfermedad mental se manifiesta de forma como digo creciente y desenfrenada. Pues don Guillermo Rocafort como siempre un placer tenerle aquí y cuídese mucho. Muchísimas gracias. Un cordial saludo. Y vamos a continuar amigos porque nuevo a la palo a Sánchez por negarse a detallar sus reuniones con Barrabés. Señora Montero porque este señor no detalla sus reuniones con Barrabés. Aparte que si esto está transparente cuando le comparece ante el juez Peinado y le pregunta ¿pero usted tiene contacto con Barrabés? Y hay una contradicción. Barrabés está imputado y Pedro Sánchez ha sido testigo. Hay una contradicción en las declaraciones de ambos y Barrabés declara he ido a Moncloa y he tenido una reunión con el presidente y además he obtenido contratos sustanciosos por parte de la administración del Estado que por ejemplo están siendo investigados por la fiscal europea y por otra parte el juez Peinado le dice en la sede de Moncloa le pregunta por estas reuniones y dice que no tiene ningún tipo de relación pues desde luego eso es susceptible de hacérselo mirar. De todas las maneras ya el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha deliberado sobre esa querella interpuesta de Pedro Sánchez contra el juez Peinado. Estamos a punto de saber también qué pasa ahí a la vista de que la audiencia ¿No tenía que el día 7 haber dicho ya? Evidentemente. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A la vista de la audiencia provincial entiendo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no creo que vaya a admitir esa querella a trámite contra el juez Peinado por prevaricación porque el juez está cumpliendo con sus funciones de hecho igual podría volver a citar como testigo es que aquí no hay nada a descartar en el caso de Goña es que el que cree que como ha dicho que no tiene ninguna amistad o una amistad manifiesta con Barrabés ya ha cumplido pero resulta que está la transparencia en este país y donde Barrabés ha dicho oiga que es que yo me he reunido con usted en su casa en la Moncloa que es la casa de todos los españoles. Pues atención amigos porque Sánchez mintió dos veces cuando testificó dijo que no conocía a Barrabés y que no conocía a Gollache mira lo que dice en la noticia dice que tras ganar las primarias del PSOE Pedro Sánchez se reunió con el rector y el vicepresidente del instituto de empresa antes de que el centro fichara a Begoña Gómez señor Benegas bueno es que claro es que pinches donde pinches lo primero es decir evidentemente es lo que salta a la vista es que como suelo hacer el partido socialista y a veces algunos que otros políticos pero en general el partido socialista es van a la caza y captura del juez Perinado y si fuera el juez Manolo irán por el juez Manolo da igual el que se meta a investigar a su sanchida eso es evidente yo estoy convencido que el tribunal superior de justicia de Madrid va a seguir digamos la estela y va a dejar a este hombre que sigue haciendo su trabajo que para eso está lo segundo que comenta pues es que ¿qué quieres que te diga? es un hombre que dice que es que le estás dando la mano en ese momento y te dice que no te la está dando si no te doy la mano oiga me estás cogiendo la mano no pero es que no eso lo estás imaginando tú entonces es eso yo no sé si tiene una enfermedad mental lo que sí evidentemente tiene este señor es un problema de civilidad es una persona que no debía haber sido no ya presidente es que no debería haber sido nada en política es un hombre que debería haberse dedicado a cualquier otra cosa menos a la política porque la política es una cuestión pública a los negocios de su padre por ejemplo pues sí o ayudar de portero o pegar la sauna del padre de su pareja no sé cosas es decir y su mujer es del mismo palo es decir son dos yo los llamo el nini porque él es un nini es decir es un tipo que se supone egresado de económicas que un momento dado nos soltó a los españoles cuando la inflación estaba por las nubes y todo el mundo estaba quejándose y decir no sé qué quejen ustedes porque si descontamos la inflación los precios no han subido ese es un señor que no no esto está recogido ahí vamos a cambiar de tema y vamos bueno entre comillas señores y señoras atención las noticias que han salido hoy esto es increíble el señor Coldo el señor el señor Coldo han salido en las grabaciones del caso del caso Coldo precisamente pedía a un comandante que formaba parte de la trama que le notificara si el teléfono de Pedro Sánchez estaba o no pinchado intervenido es que al final o sea directamente Coldo la delató a Sánchez al final lo decía Rocafort lo decía María es el perejil que está en todas las salsas es decir el propio Coldo y además yo acabo de escuchar ese audio y algunos otros más que son tremendos y terroríficos para la causa y ahí directamente lo está implicando y en el caso de Barrabés quien tiene el BOE es Pedro Sánchez no Begoña con lo cual entiendo que debería conocer todas y cada una de las solicitudes de este señor pero volviendo al tema de Coldo eso ya sí que es grave y además y permítame es mucho más grave por lo que comentaba usted han tiroteado uno de los vehículos del señor Aldama que es lo que han intentado conseguir porque el propio Aldama no denunció el incidente por represalias lo detuvieron a los dos o tres días por el caso de los IVAS que ya lo comentamos aquí en esta casa salió salió en primicia ayer en todos los periódicos pero lo comentamos aquí en esa casa hace tres o cuatro meses ya se comentó aquí y hoy conocemos los informes de la UCO ¡qué curioso! aquí no conocemos los informes de parte ni la primera parte como ocurrió con el con el caso del juez Peinado y la señora Gómez aquí los conocemos enteros porque se han filtrado enteros no se han filtrado la parte que le interesaba al partido sanchista ni a la defensa begoñista ¿vale? entonces bueno esto cada vez va apuntando más y al final más que un presidente del gobierno vamos a tener un Al Capone y digo un Al Capone por la forma y manera en que se detuvo a ese criminal de la mafia siciliana pero el presidente lo tenemos ya Al Capone sí pero no que me refería como detuvieron al mafioso siciliano en Estados Unidos es decir lo detuvieron por los números pues a este le va a pasar exactamente igual los números son los que lo pero los números no engañan efectivamente dos y dos son cuatro dos y dos son cuatro no son cinco ni seis claro por eso los totalitarios no quieren que la gente sepa que dos y dos son cuatro porque empiezan por ahí y luego viene todo lo demás correcto pongamos el presunto por delante sí sí bueno hay que decir perdón en honor a esta casa también que aquí es donde hemos dicho y hemos puesto y veo que ya está Felipe González que esto es un gobierno de mafiosos porque nadie lo decía hoy aquí hemos dicho cada cosa es que luego se han apuntado todos como primicias exclusivas y además la última la que yo comentaba de los hidrocarburos el director de mi medio nos ve porque dice nos ve nos ve nos ve nos mandamos saludos a Álvaro Añez te mandamos saludos también pues fíjate que yo creo que hoy es un día muy negro para Marlaska uno por esta gran noticia de la victoria judicial del Colón en el Tienda y por otra parte porque claro Colón va cantando la traviata a su manera vamos a ponerle comillas como se suele decir así en el largo de los espías y tal vamos a cantar la traviata pero fijaos que yo siempre en este programa lanzo un guante a favor de la UCU de la Guardia Civil es decir ya está habiendo filtraciones ya se está filtrando las presiones que han podido recibir y de hecho en este caso las acusaciones populares Actioire y Estudio de Europa han dicho un momento un momento ya han pedido al juez queremos el informe completo de todas las declaraciones que se interroguen además a los guardes civiles de servicio de información que tengan que ver con el caso Colón y que aquí salga toda la luz se ha habido presiones filtraciones interesadas hacia Colo y hablar con Colo es hablar con toda la cúpula de Pedro Sánchez porque claro Colo si extrae algún tipo de información sensible o interesada de una investigación judicial o secreta que pueda llevar la UCO pues luego eso va a ir rápidamente al entorno de Colo que ya sabemos quién es entonces esto es muy grave o sea lo que ha pasado con esto es muy grave y de hecho las acusaciones populares están diciendo que hay información sesgada en este informe que faltan datos que quieren saber todo diga hasta el final Fíjate yo acabo de escuchar hace un ratito un audio del comandante Villalba en el cual llamaba de forma intencionada buscando la forma de zafarse o buscarse una una coartada a Aldama y el propio Aldama le preguntaba bueno ¿qué tal estás? y dice estoy jodidillo estoy bastante jodidillo estoy preocupado porque tengo hijos tengo no sé qué tengo no sé cuánto y tal y el otro le pregunta oye y de eso encarguillo que te hice ¿cómo va? lo de los azules lo de los azules dice ¿eso de la UDES qué es? intentó hacer un puyol y dice esos son de la Policía Nacional le dijo el otro ¿no? como zafándose y cuando termina dice bueno acabamos de tener una conversación con Víctor de Aldama y ahí queda o sea en este sentido pero fijaos qué curioso es esto llevamos tres llevamos tres y una repite con lo cual son cuatro directores de la Guardia Civil María Gámez dimitió no dimitió la echaron porque iba a saltar todas las corruptelas del marido esa señora hasta el gato tenía una casa a su nombre hasta el gato por no decir el perro vino una política no recuerdo cómo se llamaba ni cómo se llama que es la actual directora general de la Guardia Civil se marchó porque le interesaba más un escaño en la Asamblea de Madrid que dirigir al Instituto Armado de la Benemérita y ahora hemos sabido que Marco Alejandro ha sido destituido de director general de la Guardia Civil presuntamente porque ha sido el chivato es decir es el que le dijo a Coldo que los habían pillado y que los estaban grabando ojo a este tipo de movimientos que vayamos viendo en el gobierno con ceses porque esos ceses son anticipatorios o anticipativos de cualquier corruptela que ya esté bien en sumarios o a punto de estar en ellos además aquí lo comentamos o sea la retirada de Leonardo Marcos como director general de la Guardia Civil por motivos personales en medio de un despliegue judicial caso Begoña caso David caso Colo caso Torres XXX está claro que no pinta bien porque estás al frente no, no, lo ha declarado Coldo claro que llevan las investigaciones en el momento más importantes de este país se supone que tienes que acompañar a la Guardia Civil como director de un ente tan importante y mostrar apoyo por lo menos eso me lleva a elevarlo a algo más grave es decir el gobierno sabe con antelación todo lo que va a ocurrir o todo lo que va ocurriendo es decir que alguien alguien está filtrando al gobierno y ya no es el comandante Villalba o Marco o Marco Alejandro Marcos Leonardo Marcos hay alguien más pero aquí vemos una cosa muy importante o sea Sánchez nombra al director general de la Guardia Civil el director de la Guardia Civil le comunica a Coldo que lógicamente que están siendo intervenidos pero claro ¿a quién protegía el director? ¿a Sánchez o a Marrasca? esa es la pregunta del millón y sobre todo lo importante de todo esto es cómo es posible que pase de nuevo un caso Faisal porque de nuevo un director de la Guardia Civil se pone al servicio del mal y de los malos bueno ¿cómo es posible? pues sencillamente cuando un país tiene unas instituciones intervenidas colonizadas es decir el problema esto cambiará a través de un plan en España es decir esto cambiará yo estoy convencido que esto cambiará simplemente por la imposibilidad de seguir así es imposible que un país siga por esto pero es evidente como es todo como es todo es decir ¿quién es el fiscal general del estado? ¿qué hace el fiscal del general del estado? que luego hablaba doña Esperanza Aguirre de que el mayor disgusto para ella ha sido la de Marrasca la mayor desengaño desilusión no sé cómo lo ha dicho exactamente pero vamos a ver tenemos aquí al nuevo y flamante presidente del Banco de España que era un hombre que parecía más o menos sensato y fue nombrarle ministro fue nombrarle ministro y perder la cabeza es decir ¿por qué? porque el sistema el sistema en el que estamos en el que han ido trabajando poniendo piezas pieza tras pieza corrupción tras corrupción clientelismo tras clientelismo favor tras favor es un sistema institucional intervenido infiltrado al servicio de quien alcanza el poder de quien ostenta el poder nada más no tiene mayor misterio que ese vas a poner mañana un ¿por qué va a estar este señor de director general de la Guardia Civil? ¿por qué es un gran elemento? ¿es un gran tal? no 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 porque lo quieres poner tú para que te sirva a ti correcto dos cosas brevemente dos cuestiones una yo de este programa con el permiso aquí de director me atrevería a hacer una pregunta abierta a la UCO que lo respondan en anónimo si ellos lo consideran y es esta supuesta filtración de chivatazo en el caso con lo ¿es algo aislado o ha habido más? yo preguntaría esto a la UCO de la Guardia Civil es que esto claro esto es impepinable lo dejamos en abierto para los Guardias Civiles a los cuales les tengo un cariño inmenso y otra es estoy hablando efectivamente de Escriba ministro de migraciones que lo hemos sufrido los canarios en nuestra piel el que repartía millones a mansalva a las ONGs que algunas están imputadas por corrupción de fondos para que llegaran más pateras y más pateras de inmigrantes de las costas africanas esa señora ahora por las puertas giratorias este es Escriba el que teníamos en inmigraciones que hemos sufrido duramente por supuesto los canarios y el resto de los españoles y los europeos y claro las puertas giratorias ahora bueno pues gobernador del Banco de España como si eso fuera una lotería y menos mal que también ha puesto el freno y ha dicho hasta aquí hemos llegado ahora esto se denuncia ante Europa y que investiga realmente yo lo digo puertas giratorias un poco a nivel coloquial pero realmente hay influencias ¿qué tipo de influencias hay para que este señor acabe en algo que tiene un cargo totalmente objetivo con ser gobernador del Banco de España pues ahí le tenemos la pregunta de nuestra querida María Montero pero la pregunta del millón o sea Sánchez ya sale en los papeles en la investigación de la UCO esto ya es el principio o sea Marlaska Marlaska ha querido controlar todas las investigaciones al parecer no ha podido ¿hasta qué punto habrá intervenido que habrá que examinarlo pero ya está en los papeles Sánchez y sobre todo Colo habla expresamente e implicitativamente inculpa a Sánchez es verdad que el Partido Popular el Partido Popular se ha salido Cuca Gamarra y ha estado muy bien la mujer y ha dicho que lógicamente que tienen que saber todos los papeles para saber hasta qué punto está implicado el presidente de gobierno en la trama en la trama de mascarillas que se llevaban el 60% de movilidad pero fíjese usted don Jesús Ángel eso de la trama de las mascarillas ya lo dijo un director de fomento ya lo dijo en sede judicial y dijo que las concesiones de mascarillas las compras de mascarillas se decidían con cuatro ministros y el presidente ya lo implicaron directamente desde ese punto de vista y no va a tardar mucho en salir en los papeles del juez peinado no va a tardar mucho porque es que al final es amigo del que lo enseñó a esquiar ese señor tiene contratos millonarios por doquier el otro día le salió uno de un millón y pico en Valencia con Chimo Puig entonces el del BOE es Sánchez el del BOE es Sánchez no es Begoña y si es Begoña que nos lo expliquen si lo hace su señora que nos lo expliquen por alusiones que ese contrato varios contratos a barra vez de Chimo Puig eso lo destapamos nosotros nos pegamos un buen trabajo porque además en ese momento mientras Chimo Puig era presidente y también le daba contratos millonarios a barra vez para sus UTE para empresa ANEX claro Avalos era ministro del interior y ahí aparecía perdón de transporte y ahí aparecía transportes avalando precisamente esas contrataciones a barra vez están los documentos públicos que hemos destapado o sea que es todo circular pues amigos vamos muy rápido con esta noticia porque nos tenemos que ir a publicidad dice Ví toda la dama el vértice que une todos los escándalos que acorralan a Moncloa Ví toda la dama es que como hable Ví toda la dama caen todos es que yo creo que al final van a caer todos yo estoy convencido de hecho ya ha ocurrido no es la ha ocurrido con el galo nos quedamos con la X colgando todo el mundo sabe más o menos la X el gato Isidoro es decir pero al final al final para que los espectadores aquellos que tienen la amabilidad de escucharnos y vernos tampoco desfallezcan sino que remueven sus ánimos españoles creo que esta semana es una semana negra negra para Sánchez pero no tiene que que quedan dos días que España es un país y tiene más de lo que parece mucho más de lo que parece más resistente de lo que parece porque estamos resistiendo a un ergúmeno como este y estamos todavía en pie y vamos a quedar en pie yo creo que este señor va a caer y va a caer de mala manera y no va a caer yo creo y espero además que no va a ocurrir como con la X esta de la X se va a despejar de la ecuación va a acabar siendo despejada quizá no en el tiempo que a nosotros dé mayor satisfacción sino que igual ya cuando nosotros estemos en otras cosas pero acabará siendo despejada este es el principio del fin de Sánchez ahora cuando entra en la recta final del principio del fin que puede durar X tiempo cualquier cosa puede suceder cualquier cosa puede suceder este hombre ya no puede dormir este ya ni con Valium este señor va a estar como en las películas estas de la guerra que no lo dejaban dormir y acababan enloqueciendo completamente pues este señor ya no puede dormir igual lleva tiempo sin dormir Javier no, si duerme si duerme porque este es un nini y la otra un achoni unos irresponsables y esto estaba ardiendo España y estaban ellos haciéndose fotos selfies ¿no lo visteis? de que iban en bici y España estaban en una situación crítica ellos haciéndose como si fueran unos modernos de TikTok es una cosa fuera de lo normal pero caerá caerá pues amigos lógicamente antes de que caiga Sánchez pues tenemos que comer y comer bien y donde podemos comer bien pues en los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos carnes jugosas y postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos los montes de Galicia calle Azcona 46 Madrid reserva tu mesa hoy mismo señora Montero ¿dónde tenemos que ir a comer? los montes de Galicia pues amigos o a cenar o a cenar o a cenar si María Montero dice que tenemos que ir a monte de Galicia vamos todos nos vamos a publicidad y atención que la asamblea venezolana de Maduro entra en locura dice que va a declarar bueno quiere romper relaciones con España y también atención Maduro dice que España tiene que abolir la monarquía Maduro ha entrado en la locura absoluta cuando tiene nervios empieza con estos temas amigos ya se lo decimos vamos a verlo todo eso después de publicidad y además viene el doctor Manuel de la Peña si ustedes quieren aprender a vivir más de 100 años quédense porque les va a dar las claves en su nuevo libro Pulse Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulse Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen